Bueno, amados, aquí me hagamos una breve oración y entremos de lleno al estudio. Padre Eterno, Yahweh, aleluya, bendito seas, toda gaba por el privilegio que nos das de estudiar tu palabra. Háblanos, por favor, Padre Eterno, en tu nombre bendito, Yahshua Hamashiach, te pedimos, Abba, que nos ministres. Queremos crecer, queremos aprender, queremos ser oidores y hacedores, bendito Yahshua Hamashiach. Enmudece todo espíritu, que no exalte tu nombre, que no exalte tu nombre en el nombre bendito y poderoso, Yahshua Hamashiach. En las casas de mis hermanos y en este lugar, solamente queremos darte toda exaltación. Bendito Elohim de Israel, Omen, Veomen. Muy bien, amados hermanos, pues empecemos de lleno. Esta es la parasha Mishpatim, Mishpatim, ¿sí? A ver, lo vamos a deletrear, M de mamá, I de Ignacio, S de Susana, H de hermano, P de papá, A de Alberto, T de tío, I de Ignacio y M de mamá, ¿sí? Aleluya, Mishpatim, Mishpatim. Muy bien. ¿Qué quiere decir Mishpatim, Rohe? Ahorita lo vemos. Esta parasha es la número 18, 18. Y permítanme hacer una pausa para los nuevecitos. Parasha, ¿qué es? Siempre lo mencionamos y no nos vamos a cansar porque siempre hay almas nuevas. Parasha es una porción de la Biblia, es una parte de la Biblia que estudiamos cada semana. En este caso, esta parasha abarca la parasha Mishpatim desde Éxodo 21, desde el verso 1 hasta Éxodo 24, en el capítulo 24, verso 18, ¿sí? ¿Qué significa Mishpatim? Ahora sí, significa preceptos, preceptos, ¿sí? Muy bien. La Haftara, que es la conclusión, hoy si tenemos oportunidad la vamos a leer para que ya los nuevecitos empiecen a comprender, a poder unir que es una parasha y una Haftara, ¿sí? Pero vamos con calma. Primeramente el Eterno nos dé tiempo y vamos aunque sea a leerla, ¿sí? Aleluya. En esta parasha, hermanos y hermanas, encontraremos entre otros los siguientes puntos. Las leyes sobre los siervos, ¿sí? En tu Biblia dice esclavos, pero hoy vamos a aprender que no eran esclavos propiamente, sino siervos. Las leyes sobre los actos de violencia, las leyes sobre la restitución, las leyes humanitarias y las fiestas de Yahweh, etcétera, etcétera. Aleluya. Yahweh le a fiesta. Ya viene Pesach. Bendito sea Yahweh. Bueno, entonces voy a repetir los puntos clave por si alguien estaba anotando. Parashah Mishpatim, que significa preceptos, abarca desde Éxodo 21.1 al 24.18. Y la Haftara, Jeremías 34, versos del 8 al 22. Y 33, del verso 25 al 26. ¿Omen? Muy bien, empezamos. Recordarán ustedes, hermanos y hermanas, que en la parasha anterior estudiamos los 10 mandamientos, ¿verdad? Vimos como Yahweh le habló a Moisés para darle instrucciones de reunir al pueblo y que el pueblo completo escuchara su palabra. Bueno, vamos a regresar aquí un poquito a Éxodo 20. Abran su Biblia, Éxodo 20. Y vamos a leer el verso 19. En lo que ustedes lo abren, yo les voy a hacer un contexto. El pueblo se reunió, ¿sí? Para todos los nuevecitos que no conocen esta historia. El pueblo se reunió para escuchar a Yahweh. Sin embargo, cuando Yahweh empezó a hablar, les dio miedo. Les dio miedo. ¿Por qué? Porque el pueblo no estaba preparado, no estaba bien espiritualmente. Y entonces, ¿qué fue lo que dijeron? Lo que vamos a leer. Éxodo 20, verso 19. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable el ojín con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino el ojín. Y para que su temor esté delante de vosotros y para que no pequéis. ¿Por qué digo que el pueblo no estaba preparado? Porque ellos no querían estar preparados. Ya habían visto muchísimos milagros. Sabían que Yahweh mismo, no Moisés, sino Yahweh, los había sacado de Egipto, los había defendido del faraón, abrió el Mar Rojo, eliminó a los soldados del faraón, les dio agua, etcétera, etcétera. Estuvo con ellos para que vencieran a Malek. Entonces, el pueblo era de duro corazón. No criticamos a nuestros padres. Siempre voy a hacer esta aclaración, porque siempre hay almas que se van agregando. No criticamos a nuestros padres, ni los señalamos. Lo que está escrito está para que aprendamos. Entonces, el pueblo perdió una gran oportunidad de poder escuchar la voz de Yahweh. ¿Cuántas veces a ti o a mí no nos habría gustado escuchar la voz de Yahweh? Yo creo que a todos. Yo en lo personal es algo de lo que más le pido. Háblame. Quiero escucharte. Quiero saber que me ministres, que me dirijas. Y mucho lo hace el Eterno a través de su palabra, de la Biblia. Pero, en ese momento, el Eterno les podía hablar directamente, cara a cara, por así decirlo, ¿verdad? Una expresión. Sin embargo, el pueblo, pues, no lo quiso así. Nuestros padres no lo quisieron así. Y a partir de ese momento, solamente iba a hablar Yahweh a los profetas, a los siervos de Yahweh y ya no a todo el pueblo. Esto es algo para que nosotros valoremos. Hoy, hermano, hermana, date cuenta que el Eterno te está hablando. No nos habla como en el monte Sinaí, pero nos habla a través de su palabra. Tú lees la Biblia y el Eterno toca tu corazón y comprendes qué es lo que te quiere decir. Te habla a través de un siervo, nuestro amado Rohe. Nos exhorta, nos edifica, nos consuela. Sin embargo, muchos que todavía no han comprendido esto, a veces piensan que están solos. Y no es así. Yahweh te está hablando. Y me interesa, amados hermanos, que ustedes lo reconozcan, que ustedes lo valoren, lo disfruten. Y amen estudiar Torah. Amen que nos podamos todavía reunir porque no sabemos qué suceda después. Ustedes saben tantas noticias. Entonces, hay que valorarlo, hay que disfrutarlo. Porque no sabemos después qué es que el Eterno tenga dispuesto para cada uno de nosotros. Punto uno. Punto dos. Hay muchos que estuvieron, no son muchos gracias al Eterno. A veces es la expresión. Algunos de los que estuvieron sentados en un Shabbat, no voy más lejos, en el Shabbat anterior, aquí contigo y conmigo hoy, ya se apartaron de la Torah. ¿Por qué? Porque no entendieron que es el Eterno mismo, Yahshua, Hamashiach, hablándonos a través de su bendita palabra. Y que todo lo que esté escrito nos permite crecer, aprender, llevar por obra y ser más agradables delante del Eterno. Pero si una persona no comprende ni esto mínimo, entonces no entiende los mandamientos, no comprende nada, se cega, se endurece y como faraón, pues va a tener que perecer. Entonces, valoremos, amados hermanos, valoremos. Vamos a empezar de lleno con la parasha. ¿Qué es un precepto, amados Ahim? ¿Qué es un precepto? Un precepto es un mandato o una orden que el superior hace guardar al súbdito. ¿Qué son los preceptos de Yahweh? Los mandatos o las órdenes que Yahweh, el Todopoderoso, nos hace observar y guardar a nosotros sus siervos. ¿Amén? Precepto en hebreo se dice Mishpat. De ahí surge el nombre. Mishpat, que es un precepto. Y Mishpatim, dos o más. ¿Amén? Mishpatim, dos o más preceptos. Para todos aquellos que tienen la concordancia Strong es la palabra hebrea 4.941. 4.941. ¿Qué significa? Entre otras cosas, acostumbrar, costumbre, decreto, determinación, equidad, estatuto. Ahí está, forma, etc. ¿Sí? Ley, litigio. Tiene muchos significados esta preciosa palabra. Sin embargo, aquí nos vamos a remitir únicamente a ver lo que son los preceptos. Para todos los que se van agregando a los estudios. Existen diferentes tipos de normas en la Biblia. Los que vienen de las religiones, de muchas religiones, no entienden o no comprenden porque no conocen. No los estoy criticando. Yo tampoco lo conocía antes. Y dicen esto. Mucha atención para todos porque ha habido hermanos que han estado compartiendo de la palabra, de la bendita Torá. Y a veces no pueden responder a preguntas así. Sí, vamos aprendiendo todos. Todos aprendemos de todos, nuestro amado Roe. Muchas veces le dicen, es que la ley nadie la puede cumplir. ¿A poco tú cumples los 613 mandamientos? Así les dice la gente, ¿no? No, porque los 613 mandamientos, entre ellos hay mandamientos para hombres, para mujeres, para los levitas, para el sumo cohen. O sea, hay diferentes tipos de mandamientos. Como la gente no lo sabe, entonces dice, ¿a poco tú cumples toda la Biblia? No, es que yo no puedo cumplir toda la Biblia. Yo no soy sumo cohen. Yo cumplo los mandamientos que Yahweh establece para mí como su hijo y como su siervo, ¿verdad? Pero hay mandamientos para las mujeres, como el hacer el mikveh. Yo no puedo cumplir con ese mandamiento. Pero no por eso, atención, no por eso se invalida la Torá. No, es que hay mandamientos específicos. ¿Sí? Aleluya. Ahora, existen tres tipos de mandamientos o de normas en la bendita Torá. Hay mandamientos que son mishpat, como lo que vimos, estatutos, decretos, mishpat, que son juicios orales. Harás esto, no harás aquello, harás esto. ¿Sí? Esos son los mishpatim. Hay mandamientos que son específicamente que el Eterno quiere que hagamos, pero que son difíciles de comprender. Y eso nadie lo va a poder cambiar. ¿Sí? Por ejemplo, la vaca roja. Por ejemplo, el mandamiento de la barba. ¿Sí? ¿Por qué el Eterno quiere que sea una vaca roja pura la que se sacrificaba antes? Ya no. Antes. Para purificación del pueblo, hoy ese sacrificio ya no es válido, porque ya vino nuestro Adón, Yahshua Hamashiach. Bueno, ¿por qué tenía que ser roja? Solamente el Eterno lo sabe. No nos toca a nosotros tratar de justificar. No, eso es un jukim, un juk. ¿Sí? Son jukim, son mandamientos difíciles de comprender. Y hay edot. ¿Sí? Edot, que son mandamientos sencillos y específicos y también se les conoce como testimonio. Por ejemplo, hacer una mesusa es un edot. Un edot. Tú pones tu mesusa y es un mandamiento sencillo, específico y que te da testimonio de qué. Lo vimos la parasha pasada. De que somos libres y que Yahweh nos sacó de Egipto. Aleluya. Muy bien. Muy bien. Hablando de eso, recuerden que en la parasha anterior hablamos de la importancia que tiene el recordar todo el tiempo que Yahweh nos sacó de Egipto. Es muy importante nunca olvidar que somos libres, que el Eterno nos sacó con mano poderosa a nuestros padres. Por esta razón, para que ustedes vean como todas las parashot, la bendita Torah es una sola y tiene continuidad y la Torah nunca se contradice. Entonces, las primeras leyes que vamos a estudiar hoy se refieren a eso, a cómo tratar a alguien que no es libre en ese momento. Y cómo llevarlo o cómo el Eterno lo va a liberar después de un tiempo determinado. Yahweh, Yahshua HaMashiach, no quiere que nadie sea esclavo. ¿Cómo el Eterno iba a sacar a un pueblo de mano de los egipcios, con mano poderosa, haciendo tantos y tantos milagros tan hermosos, para que alguien de ese pueblo después fuera esclavo de otros? No tendría caso, ¿verdad? Bueno, entonces, Yahweh quiere que siempre que haya alguien que esté en peligro de esclavitud o que esté siendo esclavo, nosotros que somos libres y redimidos por su sangre preciosa y por su mano poderosa, ayudemos a otros a ser libres. Entonces, vamos a ver Éxodo 21 y empezamos con la parasha, Éxodo 21, ahí adelantito en el verso 1 y vamos a leer hasta el verso 11. Dice, estas son las leyes que les propondrás, ahí está, estas son los mishpatim, los decretos, las leyes que les propondrás. Verso 2, atención, si comprares siervo hebreo, si comprares siervo hebreo, seis años servirá, más el séptimo saldrá libre de balde. Es decir, ¿cómo es que el Eterno iba a mandar que si nosotros somos libres compráramos a alguien para que sea nuestro esclavo? Por eso les digo que aquí a veces no se entiende con las traducciones. La intención es que si nosotros, por ejemplo, en los tiempos de nuestros padres, estábamos en alguna nación, por ejemplo, es decir, en Yerushalayim, en Israel, ¿sí? Y de repente pasaba una caravana, ¿sí? Como la que llevó a José de Ismailitas y tú veías que llevaban un judío a un hebreo, a un israelita. ¿Qué tenías que hacer? Comprarlo, rápido, y decirle, yo compro a este siervo, véndemelo, no importando cómo fuera. ¿Por qué? Porque es nuestra responsabilidad, y ahorita lo vamos a ver cómo lo podemos aplicar el día de hoy. Es nuestra responsabilidad que si nosotros somos libres por la inmensa compasión de Yahweh, ayudemos a otros a ser libres. Recuerda que está escrito, recibiste de gracia, dar de gracia. En aquellos tiempos se refería a la libertad física. Hoy nosotros, tú y yo, tenemos un llamado de parte de nuestro Adón Yashua para ser libres a los demás. ¿De qué? De la esclavitud del pecado. Tú y yo no fuimos esclavos de alguien físico, de alguien que fuera nuestro dueño, ¿verdad? No. Pero sí fuimos esclavos de muchas cosas, de la televisión mundana, de los hábitos malos, de malas acciones, del pecado, ¿sí? De complejos, de superioridad, de inferioridad. Eso te esclavizaba, a mí también, antes, ¿verdad? Tantas cosas, tantos pecados, cada quien. Entonces, ¿qué pasó? Vamos a analizar desde nosotros hacia afuera. Nosotros éramos esclavos, pero nuestro amado Roe era libre. Entonces, nuestro amado Roe grabó muchos audios, grabó videos, llegaron a ti, y a través de eso, Yashua te liberó, Yashua me liberó. Homén, hoy te toca a ti, hoy me está tocando a mí. Muchos que están aquí, en este momento conectados, puede ser que tengan problemas de alcohol, de drogas, que tengan algún problema. Porque, gracias al Eterno, en esta semana estuve hablando con algunas personas que tienen problemas en su vida y no pueden ser libres. Dicen, es que no encuentro la salida. No te preocupes. Primeramente, Yahweh me va a usar a mí para su inmensa gloria, su gran cabod, para que tú seas libre. ¿Sí? Esto se sigue cumpliendo. La Torah es eterna. Aleluya. Bueno, continuemos con la lectura. Seis años, dice, servirá, más al séptimo saldrá libre de balde. Si entré solo, saldrá solo. Si tenía una mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer, y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor y a mi mujer, a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces, y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna, y será su siervo para siempre. Y cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos. Si no le agradare a su señor, por lo cual no la tomó como esposa, se le permitirá que se rescate, y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la desechare. Mas si la hubiere desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Y si ninguna de estas tres cosas hiciere, ella saldrá de gracia sin dinero. Vamos a analizar el verso 1 y 2. Si comprares siervo hebreo, seis años te servirá, mas al séptimo saldrá libre de balde. ¿A qué se refiere? Bueno, ya dijimos que lo importante era que ese siervo, ese esclavo para otros, por ejemplo, como en el caso de José, que había sido vendido como esclavo, fuera libre. ¿Y por qué tenía que pasar seis años y después al séptimo ser libre? ¿Por qué no nada más se le compraba y sabes qué? Pues ya eres libre. Porque seguramente durante el periodo de esclavitud vio muchas cosas feas, aprendió cosas que no son Torah, viene contaminado, viene contaminado. Entonces la idea de rescatar a ese siervo, llevarlo a tu casa y que ahora sea tu siervo, no es nada más que te sirva y que te beneficies de su trabajo, sino que tú, como lo adoptes, por así decirlo, como lo hagas como parte de tu familia, para que se descontaminara, para que viera qué es la compasión, qué es el amor, cómo se guarda la Torah y a través de este mandamiento. Sí me doy a entender. Por eso, o sea, no se puede entender los siguientes versos si no se aclara esto. Por eso dice, si su amo le hubiera dado mujer, si nosotros fuéramos como los que tienen esclavos, los dueños de los esclavos que están en el mundo, ¿tú crees que a alguien le darían mujer? No, que le van a dar. Al contrario, los explotaban. ¿Acaso no a los, por ejemplo, a los que estaban en África o a los que todavía hace algunos años, me refiero a varios, a lo mejor unos 100 años todavía había esclavos en Estados Unidos, o un poco más, perdonen que no tenga la fecha exacta. Bueno, ¿a ellos se les daba esposa? No, no se les daba. ¿Por qué? Porque la finalidad del esclavo era que sirviera y punto. Pero aquí no, aquí se integraba la familia. Se integraba de alguna manera, sí, siendo un siervo, pero se le apoyaba para que esa alma fuera purificada, pudiera regresar a la Torah y finalmente cuando saliera libre, fuera un buen hijo de Israel. Por eso se le daba esposa y entonces aquí, si se le trataba tan bien, él podía decir, no, yo amo a mi señor. Mire, aquí está. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, ¿cómo iba a amar a alguien que fuera como los esclavistas del mundo, como el faraón, por ejemplo? No, ¿verdad? No, aquí se le trataba muy bien como un hermano. Ciertamente servía, pero era como un hermano. Al final somos hijos de Israel. Y entonces era tanta la cercanía que muchos preferían quedarse con sus dueños. Bueno, ciertamente aquí dice, entonces su amo, es el título, ¿verdad? Pero volvemos a ver que la Torah, y ahorita vamos a aprender otras cosas más, acerca de los siervos, no se les trataba como esclavos, como una propiedad. Amén. Bueno, vamos a ver el verso 3 al 6. Ya lo vimos ahorita, pero vamos a volverlo a repasar. Si entró solo, saldrá solo, y si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Y si su amo le hubiera dado mujer y ella le diera hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, y a mi mujer, y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará junto ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste. Y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Recuerden que los jueces, las autoridades siempre estaban junto a la puerta. Y entonces, al llevar ahí al siervo, se declaraba ante todo el pueblo, ante todas las comunidades, toda la ciudad, que él quería permanecer con su familia. Cuentas claras, decía el rey Ashir hace ocho días, ¿verdad? En la parasha pasada. Bueno, vamos a ver ahora los versos 7 al 11. Y cuando alguno vendiera a su hija por sierva, porque a veces, ustedes recordarán, había personas en el pueblo que pedían préstamos porque había alguna tragedia, perdían su cosecha, etcétera. ¿Sí se acuerdan? Por ejemplo, la viuda que no tenía para pagar a los acreedores, ¿verdad? Y que le ayudó, ¿quién? Con el aceite. ¿Quién le ayudó? Bueno, eso es muy bien. Entonces, esta viuda tenía que pagar a sus acreedores y si no pagaba, se iban a llevar a sus hijos como siervos hasta que pagaran la deuda. Pero si era una hija, una mujer, y no vamos a entrar aquí en cuestiones de que machismo y feminismo, no, eso no existe en la Torah, pero una mujer en su posición es más vulnerable. ¿Por qué? Por muchas cosas. Porque es más fácil que alguien perverso quiera sacar ventaja de una mujer a que de un hombre. A un hombre lo ponen a trabajar o hacer cierta actividad, pero a una mujer hay muchas cosas más en donde la gente mala y perversa busca sacar ventaja. Entonces aquí Yahweh lo impide, rápidamente lo impide. Dice, y cuando alguno vendiere a su hija como sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos. O sea, así nada más. No, porque es más vulnerable. Si no agradare a su señor, por lo cual no lo tomó por esposa. Es decir, si alguien tomaba a la hija de un hermano, ¿sí? De un hermano de Israel, tomaba a su hija como sierva, lo primero que debía considerar es si le gustaría tomarla como su esposa. Fíjense, o sea, rápido, para que no hubiera, no quedara esa mujercita desprotegida, vulnerable. Entonces, si no la quería tomar como esposa, porque a lo mejor ya tenía esposa, no se le, dice, se le permitirá que se rescate. Entonces, su papá podía llegar y pagar y recuperar a su hija. ¿Omen? Dice, y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la desechare. No, porque si la vendían a pueblo extraño, la simiente de Israel, ¿sí? Esa mujercita podía tener hijos de un árabe, de un, etcétera. Y eso no le agrada al Eterno. Por eso es que las procura tanto rápido. El Eterno protege a sus hijas, porque son, todos como hijos de Yahweh somos especiales, pero las mujercitas son más vulnerables. Entonces, para que nadie, nadie tomara ventaja de ellas, las guarda con sus mandamientos. Verso 9. Más se le hubiere desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Si la sierva se casaba con uno de los hijos del amo, del señor, entonces la tenía que tratar como su hija. O men, qué bonito, porque el Eterno es bueno, él es amor, bendito es Yahshua HaMashiach. Ahora, atención al verso 10. Si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Mucha atención, porque hay corrientes raras y feas de todo. Aquí el Eterno no está permitiendo la poligamia. Vuelvo a repetirlo. Aquí el Eterno no permite la poligamia. Lo que está diciendo es, si alguno ya tenía dos mujeres, por esta razón, porque ya venían así, o men, no le debe disminuir el alimento, ni el vestido, ni el deber conyugal. Nunca el Eterno va a permitir la poligamia. Vean un video, hay un video en este canal que nos dio nuestro amado Roe, y ahorita les voy a dar un resumen de unas dos palabras. Poligamia, por el Roe, doctor Javier Palacios Elorio. Está muy interesante ese tema. ¿Cómo rápidamente, vean el video, pero cómo rápidamente podemos comprobar que la poligamia no le agrada al Eterno? En Génesis, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cuántas esposas hizo Yahweh para Adán? Una. Entonces, ¿cuántas esposas quiere que tenga el hombre? Una. Nada más. Nada más. Nada más. Nada más. ¿Sí? Eso es lo que quiere el Eterno. Sin embargo, bueno, si alguno de los hijos de Israel ya venía y tenía dos esposas, aquí el Eterno protege a las esposas para que él no las descuide, para que el esposo no las descuide. Si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Y si no las va a procurar, y si ninguna de estas tres cosas hizo, ella es libre. Que se vaya de gracia sin dinero. O sea, que ella sea totalmente libre. No se tenga que pagar un rescate. ¿Omen? Muy bien. Vamos a continuar, amados ajim. Vamos aquí adelantito en el verso 12. Está interesante, ¿verdad? Es bonito leer así todos los versos, todos los versos, y empezar a comprenderlos. Porque aunque hay cosas que aquí podríamos pensar que ya no se aplican, sí se aplican. Y porque la Torah es eterna. Éxodo 12, Éxodo 21, verso 12 al 18. Dice, el que hiriere a alguno haciéndole morir, él morirá. ¿Omen? Más el que no pretendía herirlo, sino que Elohim lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré lugar al cual ha de huir, lo que más adelante serán las ciudades de refugio. Pero si alguno se ensoberveciere contra su prójimo y lo matare con alevosía de mi altar, lo quitarás para que muera. ¿A qué se refiere? Recuerdan, para ilustrarlo, uno de los hermanos de Salomón fue y se tomó de los cuernos del altar. ¿Quién era? ¿Se acuerdan? Bueno, lo que él estaba haciendo era procurar eso. Es decir, bueno, si yo estoy delante del altar, no me pueden matar. Pero aquí dice el Eterno que si alguien mataba a otro a un fuera y se tomara del altar, lo podían quitar y matarlo por haber asesinado con alevosía, con ventaja, con soberbia, ¿sí? Con voluntad, eso es para fines prácticos. Ahora, mucha atención, amados. Verso 15. El que hiriere a su padre o a su madre morirá. Verso 15. El que hiriere a su padre o a su madre morirá. A sí mismo, el que robare a una persona y la vendiere o si fuere hallada en sus manos morirá. Verso 17. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Además, si alguno hiriere y uno hiriere a su prójimo con piedra o con el puño y éste no muriere, pero cayera en cama y se levantare y anduviere fuera sobre su bastón, entonces será absuelto. El que lo hirió solamente le satisfará lo que estuvo sin trabajar y hará que le curen. Bueno, vamos a detenerlo nada más en el verso 15 y en el 17. El que hiriere a su padre o a su madre morirá. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre morirá. ¿A qué se refiere? A que el que golpea a sus padres y al que maldice a sus padres debe morir. Muchas veces, cuando se leen estos versos y no se conoce de la palabra, no se conoce a Yahweh, no se conoce nada, pareciera ante los ojos del mundo como algo inconcebible que si alguien maldice a sus padres deba morir. Y por eso han torcido las leyes, porque todas las leyes se basan en la Biblia, todas, todas. Pero las han torcido y las han deformado, porque por causa del pecado, esto a ellos les parece como inentendible. Pero vamos a aprender por qué el Eterno manda que haya muerte, que haya una pena capital a quien practica estas cosas. Bueno, el motivo de que Yahweh permita que se anuncie que alguien que haga esto va a morir, es prevenir la muerte. ¿Cómo? Si a ti te dijeran, mira, si tú te paras en este barranco, se va a aflojar la tierra y te vas a morir, ¿te pararías? No, ¿verdad? Si a ti te dijeran, si entras esta curva en tu coche muy rápido, te vas a voltear, ¿lo harías? No, ¿verdad? Bueno, Yahweh no quiere que nadie se pierda. O sea, él quiere que todos sean guardados, pero que conozcan las consecuencias que tienen las acciones si deciden hacerlas. Si tú ves un letrero en la carretera que dice velocidad máxima 100 y entras a una curva 200 y te volteas, tú ya sabías. Es tu responsabilidad y tendrás que asumir las consecuencias del accidente que tú mismo te provocaste. Si alguien, atención, los que son hijos, ¿sí? No nada más niños, jóvenes, o si tú tienes a tus papás que son grandes y guardan Torah, mucha atención. Si tú les has hecho un mal con golpes o con palabras, arrepiéntete y jamás lo vuelvas a hacer. Porque ya conoces que esto es la consecuencia de faltarle a los padres. Recuerden que es el mandamiento número 5. Honrarás a tu padre y a tu madre. Lamentablemente entre algunos que se dicen mesiánicos, esto está ocurriendo. Y llaman, oiga, es que mi hijo ya me pegó, es que mi hijo ya me está rompiendo mi Torah, ya rompió las cosas Kadoshim, Kadoshot, perdón, ¿qué hago? Pues ¿cómo que qué hago? Pues dale una bofetada y sácalo de tu casa. Es mejor que quede afuera y que no se maldiga a través de ti por faltarte con golpes o por faltarte con maldiciones. Entonces, ¿sí me doy a entender? Si tú dejas que un hijo tuyo te maldiga o te golpee, estás permitiendo que él se maldiga y estás permitiendo que tenga la consecuencia que es la muerte espiritual y solamente el Eterno sabe que seguirá, ¿verdad? Por eso tantas consecuencias a tanta gente en el mundo que dicen, es que de repente le vino un juicio y falleció. Por eso, muchos maldicen a sus padres, muchos en el mundo, hablo, ya no digo mesiánicos, pero muchos en el mundo golpean a sus padres, a los viejecitos. ¿Qué les viene por causa de sus propias acciones? Pues juicio, ¿amen? Ahora, vuelvo a repetirlo, vuelvo a repetirlo. Yahweh no quiere que esta pena capital se aplique, por eso lo aclara. Ahora, si alguien golpea a sus padres o los maldice, debe morir. Mejor no lo hagan, ¿amen? Ahora, verso 16. Así mismo el que robara a una persona, si la vendiera o si fuera hallada, en sus manos morirá. Eso se refiere al secuestro. Alguien se roba a una persona y la vende, ¿sí? O obtiene un dinero. Esa persona debe morir. Como el mundo no ha entendido que la finalidad de la consecuencia es prevenir la acción, a ver, lo voy a decir. Como el mundo no entiende que la finalidad de la consecuencia es prevenir la acción, han relajado el castigo. Y entonces, ¿qué pasa? Que la gente mala y perversa ya no ve el castigo suficientemente grande o suficientemente terrible como para impedirles hacer sus acciones. Un ejemplo. Una persona que secuestra. Si esa persona le dijeran, bueno, todos los que secuestran deben morir, como dice la Biblia, lo pensaría dos veces. Si no, el día que me agarren, se acaba todo. Pero el día que los detiene en X o Z país, pues se van a la cárcel y ahí tienen privilegios. ¿Cuál es el problema? Dicen. ¿Sí me voy a entender? Por eso es importante entender que la Biblia es la única verdad y que la Biblia marca las consecuencias reales de las acciones buenas o malas que se hacen. Si tú eres bueno y guardas la santidad, tendrás bendiciones reales. Y si tú eres malo y practicas el pecado, tendrás maldiciones reales con consecuencias grandes y suficientes para la maldad que estás eligiendo hacer. Si alguien pensara que maldeciera a sus padres fuera una acción pequeña, aquí el Eterno claramente le dice, no, cuidado, porque es una gran maldición. ¿Omen? Ahora vamos a continuar. Eso espero que quede claro para que tanto hijos como los que somos papás no dejemos que nuestros hijos se maldigan a través de nosotros. Porque lamentablemente sé que hay quienes todavía tienen a sus hijos inconversos, que son groseros con ellos, que los maltratan, ya sea con golpes o ya sea con palabras. Y todavía los están ahí consecuentando. Si tú quieres maldición para él, bueno, pues déjalo ahí, manténlo ahí. Ya sabes que según la Biblia las consecuencias son graves. Tú decide. Éxodo 21. Vamos para allá. Éxodo 21 en el verso 23. Aleluya. Dice. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, piel por pie. Quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Esta, esta, estas, estos versos se han mal utilizado enormemente entre la gente mundana para justificar mal, equivocadamente, sus venganzas. Dicen, ah, él me la hizo o me la tiene que pagar, porque ojo por ojo, diente por diente. Pero ni siquiera se refiere a eso. Miren, vamos a ver qué dice nuestro Adón Yahshua. Nuestro precioso Adón Yahshua, la Torá viviente. Mateo 5, vamos para allá. Vamos para allá. Mateo 5, versos 38. Bendito es Yahweh. Mucha atención. Mateo 5, del 38 en adelante. Dice. Oíste es que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes que a cualquiera que te hiriera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el dos. Al que te pida dale y al que no quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Por qué? Porque habían malentendido este verso y querían justificar su odio y su venganza. Ah, él me la hizo, me la tiene que pagar. Pero no se refiere a eso. Yahshua nos aclara aquí claramente que no se refiere a eso. Que nosotros debemos perdonar. Que nosotros debemos ser, buscar la paz. Si alguien quiere tomar algo, permitir, por así decirlo, o sea, seguir adelante. No quedarnos con rencor, no guardarnos rencor, falta de perdón. ¿Sí me doy a entender? Ahora, ¿a qué se refiere realmente esta cita? Ojo por ojo, diente por diente. A restituir el daño causado. Ahora, estos mandamientos a mí me gustan mucho porque nos llevan a ser honorables, a ser respetuosos, a ser atentos. Sí, todo para cabo de Yahshua. ¿Por qué? Si tú vas con un hermano, y eso creo que me parece, sí, está más adelante. Pero vas con un hermano, y le causas un daño mínimo, por así decirlo. Entraste, no te fijaste, y rompiste el jarrón que tenía ahí. ¿Qué debes hacer? Pagarlo. Pagarlo. ¿Por qué? Porque es bueno estar en paz, no deberle nada a nadie. Si por alguna razón hiciste alguna otra cosa, y causaste un daño, págalo, arréglalo, bendícete. Y bendice a los demás. Que estemos en shalom. Amén. Ahora, vamos a ver. Éxodo 21, verso 29. Y este es bien importante. A veces pensamos que esto ya no nos toca, pero nos vamos a gozar. Miren, Éxodo 21, 29. Pero si el buey fuere acorneador desde tiempo atrás, y a su dueño se le hubiera notificado, se le hubiera notificado y no lo hubiera guardado, y matare a hombre o a mujer, el buey será pedreado y también morirá su dueño. Pero vamos a leer desde el 26. Si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por la razón de ese ojo. Y si se hiciera saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente le dejará ir libre. Esto es a lo que se refiere. No hacer venganza, sino pagar el daño, a no deberle nada a nadie. Y aquí en el 28 dice, si un buey acornare a hombre o a mujer y a causa de ello muriere, el buey será apedreado. No será comida su carne, mas el dueño del buey será absuelto. Verso 29. Pero si el buey fuere acorneador desde tiempo atrás, y a su dueño se le hubiera notificado y no lo hubiere guardado, y matare a hombre o a mujer, el buey será apedreado y también, atención, morirá su dueño. ¿Cuál es la diferencia? Tú tienes un buey, un toro, y de repente se volvió loco, lo afectó el calor, etcétera, y fue y mató a otro animalito. Bueno, fue un evento fortuito. ¿Qué tienes que hacer? Según la Torah dice, el buey tiene que ser apedreado y el dueño del buey será absuelto. ¿Omen? Pero ¿qué pasa si a ti ya te han avisado, oye, mira, ese animal que tienes, vamos a cambiar el buey. Ese perro que tienes es mordelón, se pelea con otros perros, ya te avisaron, ya te avisaron. Entonces a ti o a alguien no le importa, ¿sí? Y entonces sacas a tu perro que es mordelón, que es violento, que es peleonero o a tu gato, y entonces muerde a otros o muerde a una persona, ¿qué va a pasar? No fue un evento fortuito. Tú ya sabías que tu perro se porta mal, o que tu gato se porta mal. Ah, como que cambia, ¿verdad?, el panorama. Ah, sí, es que sí es un buey y acorneador y mata. No, pero es que eso sigue aplicando. El Eterno permite que con estos versos no limitemos la responsabilidad que tenemos solamente a nuestras acciones. Aquí está hablando de asumir la responsabilidad de las cosas que nos pertenecen. Si tú tienes un perro que es mordelón, que es violento, que no se lleva con otros perros, tienes que buscar solucionarlo. A lo mejor lo vas a llevar a que lo entrenen, lo vas a llevar al veterinario, que te den una asesoría, y vas a procurar que no se pelee con ningún otro perro. Porque si tu perro que es violento va y muerde a otro y le hace un daño, o en el calor de la pelea muerde a una persona, es tu responsabilidad. No vas a poder asumir que fue un evento fortuito porque tú de antemano ya fuiste advertido. Pero si el buey fuere acorneador desde tiempo atrás y a su dueño se le hubiera notificado y no le hubiera guardado y matara a hombre o mujer, el buey será apedreado y también morirá su dueño. Si tienes un gato que es muy desastroso y ya te avisaron, oiga vecina, mire su gato se metió y me mordió aquí a mis pajaritos o dañó mis plantas y no lo has arreglado, ten cuidado porque el Eterno nos va a demandar también la responsabilidad sobre las cosas que Él nos dio, en este caso como pertenencias o para cuidar. Si no fuera así, entonces estos mandamientos no estarían, pero sí están. Tenemos que asumir la responsabilidad de la santidad, de guardar santidad nosotros y las cosas que nos pertenecen. Si tú vas y te estacionas en otro lugar, no estás siendo santo en un lugar que no te pertenece, ¿verdad? Como los que se estacionan en los lugares para los discapacitados. Están ocupando un lugar que no les pertenece. ¿Qué viene por consecuencia? Por justicia del Eterno. Juicio, porque el Eterno quiere que estemos en shalom, que seamos honorables, que seamos santos, que seamos justos. Si se dan cuenta, estos mandamientos nos permiten entender que Yahweh quiere un pueblo libre, que no haga esclavos a nadie, que no maltrate a nadie y que sea respetuoso, que esté en paz, ¿verdad? Tanto entre ellos como entre lo que les pertenece. Porque si ustedes gustan leer después de Shabbat, o más bien durante el Shabbat, pero después de la parasha, el resto, hay muchos mandamientos acerca de esto, de los bueyes, de las ovejitas, etcétera. Porque la extensión de vivir en santidad no es nada más yo. Mi casa tiene que estar en orden, mis papeles, mis impuestos fuera de Shabbat, mis animalitos, si tú tienes un perro o un gato, tienes que atenderlo y ver que ese perrito se porte bien. No puede ser que tu perro o tu gato, o inclusive hasta tus plantas, ¿verdad? Bueno, yo sembré aquí una palmera de tres metros y ya está sobre la barda del vecino y no pasa nada, ¿no? Todo tiene que estar decentemente y con orden. ¡Aleluya! Bueno, vamos a continuar con la lectura. Amados hermanos, espero que te estés gozando. Es una delicia estudiar las parashot. Bendito es Yahshua Mashiach, el tiempo va volando. Vamos a leer Éxodo 22, versos del 16 al 23. Capítulo 23, Éxodo 22, 16. Mucha atención. Estamos ahí ya en las leyes humanitarias. Dice, si alguno engañase a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Si su padre no quisiera dársela, le pesará plata conforme al adote de las vírgenes. Volvemos a lo mismo. No ser honorables. Mucha gente cobarde en el mundo, seducen a una mujercita, se acuestan con ella, queda embarazada y lo primero que hacen es correr, huir. Y no se hacen responsables. Si alguien entró en la audiencia, hizo eso en su vida pasada y hoy es mesiánico, tiene que asumir la responsabilidad de ese hijo que hubo. ¿Sí? De esa mujer que engañó pedir perdón. Vean los temas de liberación demoníaca. Pedirle perdón al Eterno para que eso quede roto. Pedirle perdón a la persona, restituir. ¿Omen? Verso 18. A la hechicera no dejarás que viva. La hechicería, la brujería, pero no solamente la brujería en cuanto a las brujas que hacen conjuros. No, la hechicería, el usar los encantos, porque atención, hermanos y hermanas. ¿Sí? Ha habido personas, seguramente te ha tocado, son muy agraciados y se te acercan de una manera especial y se acomodan el cabello y te hablan así con una voz diferente. ¿Qué están haciendo? Usando sus encantos, su hechicería. Y eso es causa de muerte. ¿Sí? Así que cada quien se va a analizar. No buscar usar encantos o encantar a una persona. ¿Sí? Eso es bien delicado. Vean los videos de los espíritus de Jezabel. Los espíritus de Jezabel son los que más usan la hechicería. Los encantamientos para manipular a otros. Para que te analices, tal vez tú no eres un Jezabel, pero estás siendo víctima de un Jezabel. Vean esos videos, son muy interesantes. Vamos a continuar. Éxodo 23. Vamos a adelantar por causa del tiempo. Vamos a leer Éxodo 23 en el verso 1 y 2. Dice, no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. No seguirás a los muchos para hacer el mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios. Esto es algo importante, amados hermanos. En el mundo antes, seguramente a muchos nos pasó. Estábamos en una reunión y decían, bueno, vamos a tomar una decisión. ¿Quién quiere agua de naranja? Y él levantaba uno la mano y eran 10, ¿no? Levantaba uno la mano, otro la mano, otro la mano. Y veías que empezaban todos a levantar la mano, pero tú no querías agua de naranja. Tú querías agua de limón o agua natural. Pero veías que los demás levantaban la mano y entonces, ¿qué pasaba? Levantabas la mano. Pero tú ni siquiera querías eso. Lo que pasó es que seguiste, como dice aquí, no seguirás a los muchos. Tú en ese momento, o yo, seguimos a la mayoría para no quedar mal. Pero en la vida como mesiánicos, esto es delicado. Porque si una mayoría, supongamos que en una reunión de pseudo mesiánicos, te invitan. O por ahí llegaste y no sabías que iba a estar tanta gente que no guarda bien la Torah. Y te dicen, quédate. O empiezan a querer cuchichear. O empiezan a hablar mal. O empiezan a hacer cosas que sabes que están mal. No sigas a los muchos. Dice, no sigas a los muchos para hacer el mal. Ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios. Si están en la Keilah y está una persona diciendo una mentira. Y otros lo están apoyando porque se pusieron de acuerdo perversamente. Y tú sabes que eso es mentira. Habla la verdad. No te dejes llevar por la multitud. No nos dejemos, ni yo. Esto es, tú tienes tu opinión. Dice nuestro Adón, Yahshua HaMashiach, que tú sí seas sí y que tú no seas no. Porque los demás lo añade el enemigo. Yahshua HaMashiach le reprende. Entonces, que tú sí seas sí, que tú no seas no. Que el mío también. Decir lo que pensamos. No, es que yo sé que es esto. Esto es lo que yo sé que es verdad. Hablar con la verdad. Sí me doy a entender. No dejarse llevar por la multitud. Porque lo vemos en la historia de nuestros padres. Muchas veces, uno empezaba a murmurar, dos le seguían, tres afirmaban lo que estaban escuchando y ya entonces se maldecía todo el pueblo. Cuando empezaron a quejarse contra Moisés, ¿quién empezó? Coré, Datán y Abiram. Tres. ¿A cuántos arrastraron? A doscientos cincuenta. ¿Por qué? Porque no escucharon. Fíjense cuánto tiempo antes, 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 el Eterno les había advertido esto. No sigas a los muchos para hacer el mal. Amado, hermano, hermana. De repente alguien que es desobediente, porque hay gente que es desobediente, te agregó a un grupo de WhatsApp donde supuestamente están pidiendo oración y no hay ni una autoridad. Salte de ahí. No te unas a los muchos. Que te agregaron un grupo de esto. Que te invitaron a un grupo de aquello. Que los chismosos te están queriendo llamar para que vayas a comer con ellos. No te unas a los muchos. No te unas a los muchos, amado. Aunque fuera una multitud, mantente puro, mantengámonos puros. Vale la pena. Vale la pena. Yahshua viene pronto. Vamos a continuar. Éxodo. Bueno, permítanme. Ok. Vamos a ver. Aleluya. Es que hay tanto que estudiar, pero ya vamos terminando. Vamos a leer nuevamente. Veintitrés del uno al tres. No admitirás falso rumor. No te concertarás con el limpio para ser testigo falso. No seguirás a los muchos para hacer el mal. Ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios. Ni al pobre distinguirás en su causa. Atención. Hay veces que las almas cuando llegan y ven a alguien que no tiene las mismas capacidades económicas. Capacidades en cuanto a su desarrollo intelectual. Porque a lo mejor no pudo ir a la escuela, porque a lo mejor no habla bien, inclusive, algún idioma. Si tú estás en Estados Unidos, a lo mejor no habla bien el inglés. O aquí en México es un alma que habla un dialecto. Nahuatl, no sé. Pero quiere estudiar Torah y viene y no habla bien el español. Muchas veces a esas personas se les puede pensar en tratar como menos. No, no hay que hacer eso. No, nunca, jamás, jamás, jamás. Si tú ves a una persona que es así, sencilla, humilde, que no tiene las mismas condiciones en las que tú estás, lejos de hacerla menos, tienes que ponerla igual a ti y no hacer ninguna distinción para poder atenderlo. No distinguir al pobre por su causa. Jamás, amados. Porque no, si no, vienen maldiciones muy feas. Yahweh nos escogió a ti, a mí, siendo los peores. Hay mucha gente mejor que tú y mejor que yo. Mejor que yo, muchísimos. ¿Hay quienes te pueden explicar mejor la parasha? Seguro que sí. ¿Hay quienes pueden hacer muchísimas cosas mejor que yo? De seguro que sí. Que son sabios, que son, que estudiaron eso, que hablan tantos idiomas, que tienen cursos de expresarse, de lo que quieras. Lo pueden hacer mejor que yo en todo. Pero por su inmensa compasión, Yahweh no hizo distinción conmigo, que yo era menos en ese sentido, que no era tan capaz. Y Yahweh me escogió a mí, a ti también. No tenemos por qué hacer nosotros distinción con ningún pobre o con alguien que esté en una situación diferente a la nuestra. Amén. Vamos a continuar, vamos a leer Mateo 23. Ahora vamos a ver el verso 4 al 6. Dice, si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Y si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, le dejarás sin ayuda, antes bien le ayudarás a levantarlo. ¿A qué se refieren estos versos? Vamos a Mateo 5. Y vamos a hacer una aclaración. Mateo 5. Y vamos a leer el verso 43. Nuestro don Yahshua precioso, nuestro Elohim bendito, nos ayuda a entender con más claridad a qué se refiere. Mateo 5.43. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Hay un vecino que no te trata muy bien, no te hace daño, no te maltrata, o sea, no te ha golpeado, no te ha maltratado, no, pero no te trata del todo bien. Y lo ves que llega como con tres bolsas y se le va a caer una y tú puedes ayudarle. Buenas tardes, permítame, le ayudo. Acércate. Estar en paz con todos. Estar en paz con todos. Esto con la gente de fuera hay que hacerlo con ciertas limitaciones. ¿Por qué? Porque la gente de fuera no va a reaccionar como alguien que guarda Torah y que te va a perdonar. Esa es la verdad. No le estoy cambiando a la Torah. Pero te imaginas que si un yeudí iba con un romano y se ofrecía a ayudarle, el romano podía golpearlo, ¿verdad? Porque el romano no guarda Torah. Le podía haber dicho mil cosas. Sin embargo, si se puede uno ofrecer a ayudar, hay que hacerlo. Pero hay que hacerlo, aunque a veces las personas no sean muy atentas con nosotros, hay que hacerlo, ofrecerse a ayudar. Si nos dicen no, no me moleste, pues ni hablar. Pero entre los hermanos, entre los que no se llevan bien, esto es ley, esto es Torah, esto es obligatorio. Está una hot que como que no te acaba de caer bien y ves que necesita ayuda. Tienes que ayudarle. No hay opción. Oiga, Roe, pero es que no sabe usted qué le dijo Yahshua a nuestro precioso Elohim a Kefas. ¿Cuántas veces se has de perdonar? Hasta 70 veces, 7. Y yo sé que esto, hay hermanos que ahorita le fue como limón en la herida. No, Roe, pero ¿cómo lo tienes que hacer? Tú tienes un aj o un ajot que como que nomás no te cae bien y puedes ayudarlo, ves que necesita ayuda, tienes la obligación, obligación de ayudarlo. ¿Y qué crees? Te va a caer bien, te va a ayudar. Ya después, cuando lo veas, después de que lo ayudaste o después de que él te ayudó, tú lo vas a sonreír. Sí, aleluya. Y te vas a llevar bien y se van a perdonar. Porque eso es lo que quiere nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Sí, aleluya. Que estemos en paz. ¿Quiere seguir amargado? Y que entraste a donde estaba el aj y, uy, sentiste un balde de agua fría. Quita eso. Mejor saludalo. Shalom. Buenas tardes, amado aj, amada ajot. Y amémonos de veras porque nos vamos a necesitar. Nos vamos a necesitar. Recuerden, el amor entre los meshijim es una necesidad. El amor entre los meshijim es fundamental para sobrevivir en este mundo hostil. Ya falta poco, hermanos. Aunque a veces no nos entendemos, no quiere decir que no nos amemos. ¿Verdad? Soportaos los unos a los otros. A lo mejor en ese momento no entiendes la reacción o el estado de un hermano que te contestó de X o de Z forma. Pero seguramente conforme pase el tiempo lo entenderás. O bien porque el Eterno te permite estar en una situación como esa. O bien porque platiques. Oye, perdóname. Se va a acercar un hermano que te contestó feo. Perdóname. Ese día estaba corriendo. Me dolía el estómago. Perdóname si te contesté mal. ¿Sí? Aleluya. Aleluya. Y si a ti te ha tocado ser el que contestó mal, pues ve y explícalo. Oye, amado. Aj, perdóname. Ese día no me sentía yo bien. No me tomé mi pastillita quitacaras. Aleluya. Muy bien. Vamos a terminar con esto que es tan hermoso. Vamos al verso 23. Éxodo 23. Éxodo 23. Sí. Aleluya. Y vamos a ver el verso 14. Aleluya. Para terminar, gozoso. Sí. Todas estas leyes, todos estos estatutos, estos mishpatim, vuelvo a decirlo, tienen una finalidad. Tienen la finalidad de, cuando se refiere a penas capitales, a penas de muerte, prevenir. Que alguien sepa que quien haga eso va a morir espiritualmente y el Eterno sabe si físicamente también, pero va a haber una consecuencia grave, grande, a quien falle la Torah, a quien viole la Torah, a quien maldiga a sus padres, por ejemplo. Uno. Dos. La finalidad de todos estos mishpatim es que sirvamos al Eterno, que seamos unidos, que nos amemos, que nos bendigamos los unos a otros, que seamos honorables, que seamos justos, que si hiciste un daño, a lo mejor sin querer, te hagas responsable. Te hagas responsable y no le debas nada a nadie. No finjas, asumas tu responsabilidad. Que comprendamos que nuestra responsabilidad, que vivir en santidad, no solamente se refiere a mí, a mí como persona, se refiere a mí, a mi casa, a mis acciones, a todo lo que el Eterno me ha dado para cuidar o me ha provisto. ¿Sí? No puedo yo eximirme de una responsabilidad de lo que haga mi perro. Yo soy santo, pero mi perro no. No. Tú y tu perro tienen que guardar bien, en este caso tú, los mandamientos, y el perro portarse bien, o el gato portarse bien. ¿Verdad? Sí. Aleluya. Bueno, vamos a terminar gozosos con esto. Éxodo 23, verso 14. Para que se vayan preparando y animando a arreglar todo y llegar bien a Pesaj. Éxodo 23, 14. Tres veces al año me celebraréis fiesta. Aleluya. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. Siete días comerás panes sin levadura, como yo te mandé, en el tiempo del mes de Aviv, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la ciega, Shavuot, primeros frutos de tus labores, que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Sukkot. Tres veces en el año se presentará todo varón delante de Yahweh, la don. No ofrecerás con pan leudo la sangre de mi sacrificio, ni la grosura de mi víctima, de mi sacrificio, ahí es lo correcto, quedará de la noche hasta la mañana. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Yahweh, Teolojim, etc. Bueno, aquí aclaro, no guisarás el cabrito en la leche de su madre. Se ha malentendido para decir, no se puede comer carne con queso, no, sí se puede. Vean en Génesis, cuando Abraham recibió a los Malajim, les ofreció carne y leche. Así que ahí esto se refiere porque era un rito cananeo pagano. Bueno, con eso terminamos. Viene Pesach, amados hermanos, estamos a un mes, aleluya, de la mitad de la semana 70, y no pases saliva, gózate, gózate, porque aunque viene la mitad de la semana 70, Yahshua viene pronto, está a las puertas, así que sí, son cosas fuertes, veremos cosas fuertes, pero el poder de nuestro Adón Yahshua. Ánimo, aleluya. Dos, viene Pesach, te vas a perder eso, vas a tomarlo indignamente, pudiendo tomarlo bien, en paz, cuidando todo esto, siendo honorable, bendiciendo a tus hermanos, no teniendo ningún hermano que te caiga más o menos, sino que todos te caigamos bien. A lo mejor hasta yo soy de los que no te cae muy bien, ¿verdad? Sí, no, que nos llevemos bien, aleluya. Y así, todos juntos, como un solo hombre, tomemos bien de Pesach. Disfrutemos las fiestas, hermanos. No sabemos cuántas fiestas más Yahshua HaMashiach nos permita pasarlas así, juntos, como a Him, ¿sí? Y nema tov, umanaim, juntos, como hermanos, en armonía. Aleluya, yo ya me estoy gozando de ver cómo nos vamos a empezar a preparar, ya empezamos para las preciosas fiestas. No te pierdas la oportunidad, no dejes que el pecado, o si tú te has portado mal y tienes un juicio sobre tu cabeza, pídele perdón a Yahshua, arrepiéntete de veras, entra a los pactos y prepárate para las fiestas, y gozémonos todos juntos. Aleluya, bendito es Yahshua HaMashiach, aleluya, aleluya, bendito es el Abba Kadosh. Amados hermanos, vamos a hacer una oración, bendito Yahweh, y exaltaremos con esta jalel que se titula Padre de nuestro amado Agisahías Carrillo Guerrero. Padre amado Yahweh, te damos toda gavá por el privilegio que nos diste de poder estudiar tu palabra. Naseh Benishma, todo lo que oiremos, oímos, haremos. Queremos ser honorables, queremos ser agradables, queremos ser bendición para otros. Ayúdanos, bendito Yahshua HaMashiach, danos fuerza, entendimiento, conocimiento a través de tu palabra, para saber qué más hay que corregir, tanto nosotros como lo que has puesto a nuestro cuidado. En el nombre bendito y poderoso de nuestro adon Yahshua HaMashiach, Omen, ve Omen, toda rabá por esta parasha, aleluya, bendito Yahshua HaMashiach. Y ahora vamos a exaltar con esta jalel, Omen, aleluya.